Se conmemora, como dijo usted, el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. Acá en Catamarca, puntualmente, nosotros vamos a hacer unas jornadas en la maternidad dirigida a, más que todo, a las personas que trabajan, ya sea en salud o no, que trabajan con la patología del VIH-Sida. O NG, o los centros de prevención y tratamiento contra el VIH-Sida. Y, bueno, obvio, al personal de salud de los diferentes hospitales y postas que están en la provincia. Aparte, vamos a hacer en la UNCA, junto con la UNCA, que también nos está auspiciando, entrega de folletería, preservativos, todo ahí en la Universidad Nacional, junto con la Facultad de Salud. Y una pequeña campaña también de la misma temática, con entrega de preservativos y folletería, en la Plaza 25 de Mayo. Pero, puntualmente, esto va a ser más direccionado al personal de la salud en esa jornada, en la cual vienen dos profesionales de un centro asistencial importante de la capital federal, que es el doctor Estambulian, vienen dos profesionales, a dar una charla de todo lo que hay nuevo en lo que es en la detección del VIH-Sida. Doctor, y en este sentido, y centrándonos en la temática, ¿cómo está trabajando la provincia, los testeos que se hacen, los índices, ¿cómo varían? Con relación al, ya estamos hablando del 2011, ha habido un aumento, mínimo, pero ha habido un aumento, pero relacionado también a la cantidad de testeos, hemos realizado un testeo mayor que el año pasado, y se ha visto reflejado, si hemos aumentado un 20% la cantidad de testeos, es lo que nos ha aumentado en los casos que hemos detectado. Al día de la fecha tenemos 31 casos diagnosticados con el VIH.